¿Cómo está avanzando la semana de cada el próximo encuentro en casa? Bueno, pues muy focalizados en el trabajo diario que necesitamos para preparar bien el partido y bueno, pendiente un poco de todos los detalles que nos va a marcar el rival que bueno, que sabemos de su capacidad y bueno, te digo, entrenando bien como siempre y pensando en lo que nos jugamos que al final es algo con lo que tenemos que convivir también en el día a día Según la clasificación, este partido es claro, porque bueno, nos viene justamente el que nos sigue en la cola y están juntos bastante apretados en ese sentido, pues, ¿cómo nos enfrentamos tan importante el resultado de este partido para el equipo y para la continuidad de cara a lo que nos queda por delante? Así es, ya los partidos son todos, no podemos catalogarlos ya de importante, que lo son, sino son trascendentes El resultado del partido ya tiene trascendencia en la clasificación, ya tiene trascendencia en el objetivo y evidentemente a falta de cuatro jornadas los equipos, en este caso nosotros, en cuestión de un resultado o dos ya se pueden cumplir objetivos, ¿no? Entonces, bueno, decisivo y lo tenemos presente como lo era también lo del partido de Coria y como lo será el siguiente también Así que, como ya te digo, ya a falta de las jornadas que quedan hay equipos que pueden cumplir objetivos en cualquier semana No sé si a lo mejor el Melilla ya pudiera ser campeón esta semana, ¿no? O cualquier otro rival, entonces, son partidos trascendentes que ya pueden marcar el objetivo final y eso lo tenemos en la cabeza y hay que jugar con eso también En estos días ya estamos analizando al rival, el que ya está trabajando en ese sentido ¿Qué puede hacer del motivo que necesita el domingo? Bueno, es un equipo, evidentemente, con plantilla para estar luchando por el play-off No tengo ninguna duda, con un entrenador de mucha experiencia, de muy buen trabajo y que, bueno, este último tramo de la temporada creo que está en su peor racha que ha tenido muchas lesiones y eso lo ha notado el equipo y, bueno, vienen de resultados complicados que les ha hecho meterse ahí abajo De hecho, ellos estaban con 33-34 puntos hace mucho tiempo ya y, bueno, yo le achaco a eso, ¿no? A una posible racha, a cualquier problema interno que uno pueda desconocer pero que sí que ha tenido muchas lesiones, ¿no? O así ya va recuperando gente Ya va recuperando gente Incluso a Cristo, ¿no? Al cual, pues desde aquí le deseo que ese problema que tiene lo pueda superar y pueda seguir disfrutando del fútbol aunque ya el otro día tuvo minutos y eso, bueno, para la gente que nos gusta el fútbol y que conocemos estas categorías, pues nos alegra, ¿no? Que pueda volver y, repito, que muy pronto pueda solucionar su problema de visión y pueda hacer vida normal y pueda seguir disfrutando del fútbol, ¿no? Pero es un equipo que viene de hacer, creo que, uno de los mejores partidos Yo creo que son muy superiores al Melilla, que merecen ganar al Melilla Entonces nos vamos a encontrar un equipo que no viene en su mejor racha que tiene muy buenos jugadores que es un equipo que nos va a poner en dificultad que tiene muchos jugadores de experiencia Javichino, Geray, el propio Cristo Batanero, Madrigal Jugadores que saben latín en estas categorías que saben lo que se juegan y que nos van a poner en muchísimas dificultades y nosotros vamos a tener que dar el mejor nivel posible quizás el mejor nivel de la temporada para poder tener opciones de ganar En el partido complicado, el míster dice que es superior al Melilla el montijo, estamos hablando del primero, ¿no? de la clasificación Para mí sí Para mí, una vez visto el partido que pierden en una acción de balón parado en el minuto 90 creo que mucho antes merecen irse por delante en el marcador y merecen remontar el gol inicial del Melilla por juego y por, bueno, en su campo sí que es verdad que también son muy fuertes y, bueno, a mí yo espero ese montijo, ¿no? Montijo muy presionante que sabe jugar muy bien a la segunda jugada ese juego directo que saben marcar los tiempos de partido y repito, nosotros tenemos que dar el mejor nivel el mejor nivel que tenemos lo tenemos que sacar si no vamos a tener dificultad para sacar el partido adelante ¿Y este en cuanto a las convocatorias? Sabemos que no nos gusta adelantar nada antes de que se analice la semana pero, bueno, ¿qué expectativas tenemos? No sé si ya poco a poco hoy día iremos recuperando a esas bajas que hemos tenido durante tanto tiempo y, bueno, ¿cómo enfocamos en ese sentido el partido del domingo? Bueno, seguimos en esa línea, ¿no? La semana pasada perdimos a Joan que no pudo viajar a Coria pero, bueno, con un problema no muy grave y, bueno, vamos a esperar a las últimas horas a ver si lo podemos contar con él y una de las mejores noticias es que Luis ya está entrenando bien al nivel de sus compañeros y está haciendo portería ya de una forma normal y Army, pues, metiéndose también con el grupo y, bueno, y en función de su de su, bueno de su punto de vista que es muy importante, ¿no? y su sensación al final de semana pues también valoraremos si ya puede ir entrando pero, bueno estamos contentos porque los dos ya están en dinámica de equipo y de grupo y eso es bueno que nos puedan poder ayudar en este tramo final, ¿no?